Hola chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo donde unos rumores de una fuente cercana, cercana y confiable me dio esta información y me reveló, me reveló que lo que iba a contener este Nintendo Direct Así que vamos a ello, el Nintendo Direct comienza con un nuevo juego de Zelda La leyenda de Zelda, sin título, un nuevo juego en 2D llega a Nintendo Switch en 2019 porque me lo ha dicho, una fuente muy confiable, una fuente confiable de cojones Una fuente, por supuesto en esta lista tenemos, tenemos atención, atención, el rumor de que Red Dead Redemption 2 va a llegar a Nintendo Switch Esperad, esperad, que me avisan de otro sitio Sí, 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 también tenemos a Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 3 también va a llegar a Nintendo Switch A ver, esperad, esperad, a ver Y también Resident Evil 2, pero no en la nube, no, espera En físico y sin descarga va a entrar todo en el cartucho En el cartucho va a entrar Y además, y no solo eso Metroid Prime 4, que no se había retrasado, que no, que no se había retrasado Que era una broma, una broma del carabollo, del carabollo Para trolear al público, ha hecho, ha hecho un Kojima, ha hecho un Kojima A ver, a ver, espera, a ver, la lista, la lista, a ver, la lista A ver, espera, a ver La trilogía de Metroid Prime, que llega mañana Mañana llega También Madre mía, chaval, madre mía Y Eternals Darknex, Eternals Darknex 4 También va a llegar a Nintendo Switch Y llega mañana, mañana llega El puto Eternals Darknex Y se ha confirmado Además, esperar, esperar, esperar El Nintendo Direct, ya está, esto es lo más importante El Nintendo Direct, la fecha exacta Va a ser Esto Esto va a ser el Nintendo Direct ¿Queréis rumores? Ahí tienen rumores ¡Hala! Nos vemos a la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!